Las carreteras de Durango sin riesgo de secuestros, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Oscar Galván, al ser cuestionado sobre lo sucedido a 23 guanajuatenses en la carretera de Matehuala, en San Luis Potosí. Aquí, afortunadamente, las cosas están tranquilas en materia de seguridad, afirmó el funcionario, durante el arranque de una campaña de concientización para que los automovilistas manejen con precaución. ¿Aquí no hay riesgo de secuestro, como sucedió en Matehuala? No, por supuesto que no. Estamos de una manera, lo vuelvo a repetir, coordinada. Todas las autoridades, eso nos permite generar estrategias de seguridad de una manera muy puntual. Sí, por supuesto, por supuesto. La coordinación estratégica que tenemos con todas las corporaciones nos permite que cada quien cumplamos una función. Los 39 municipios, las 39 policías municipales, los 38 mandos únicos, están trabajando de una manera muy coordinada. La propia policía municipal de la capital, también de una forma muy estratégica, bueno, pues nos permite que nos hayamos dividido en áreas de responsabilidades y podamos cubrir todas y cada una de las necesidades de la ciudadanía. ¿A la semana de la moto ya están listos a ver un operativo especial? Sí, por supuesto. También es la semana de la moto. Ya sabemos que eso es año con año. Entonces, ya también de una forma estratégica está el procedimiento sistemático de operación que nos permite atender también a los pacientes que vienen en el tema de las motociclistas. Por lo cual, invitamos a las personas a que no conduzcan en estado de abriedad con todas las precauciones necesarias. Además, también las precauciones que hemos estado invitando en el tema de sus hogares, que los cierren bien, que los mantengan de una forma adecuada, los encarguen con los vecinos. Las recomendaciones de siempre, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.